El fin de semana se jugaron los partidos de vuelta de la Copa Simón Bolívar, femenino. En Chayapata, el equipo independiente cayó ante Bolívar por 0 a 3, mientras que en La Paz, Always Ready goleó a Futuro Fútbol Club 12 a 0. Con esos resultados, los equipos paseños acceden a la fase 3, mientras que los equipos orureños quedan fuera de la competencia. Lo hemos dado todo, como de local, había un poco nerviosismo en nuestras compañeras, pero no se ha dado el resultado que queríamos y pues ni modo a seguir entrenando, sobre todo para salir adelante y en la parte física y también la técnica. Desde Tóptica, ¿qué es lo que ha fallado? Yo creo que nada ha fallado, solo ha habido un poco nerviosismo, como estábamos de local, fue complicado y nada, nos hemos complicado solo porque estábamos de local. También al rival, también hay que subestimar, estaba complicado nomás, pero que nada, no nos queda solo entrenar. No se pudo, lamentablemente, bueno, dimos todo lo que pudimos, pero no fue nuestro día. Así es, de principio ingresaron bien, pero algunos contragolpes y errores en la defensa hizo de que el rival marque la diferencia. Exacto, creo que desde el primer gol ya hemos bajado la moral y fue mal. Gracias por el apoyo que nos vienen a hacer aquí al pueblo de Chayapata. No se nos dio la victoria, pero dimos el 100%. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha faltado? Más animación para la parte física, donde no todas estábamos al 100%. Primeramente, muy buenas tardes, muchas gracias por la cobertura y sí, la verdad, venimos con esa mentalidad a ganar acá y gracias a Chayapata por recibirnos y nos llevamos los tres puntos a casa, ¿no? Así es, creo que ese primer gol ha servido mucho para que se tranquilicen. Realmente sí, venimos sin descanso, la verdad, pero con ganas de ganar este campeonato y como les digo, nos llevamos los tres puntos a casa. Sí, agradecida con Dios, con mis compañeras, ¿no?, que dieron todo dentro de cancha por la actitud que teníamos. Veníamos de un empate, pero veníamos con otra mentalidad de sacar esto adelante y se nos dio los puntos, los tres puntos para casa. Leonela, tuviste un gran partido. ¿Qué tiempo jugando el fútbol? ¡Vamos! Mi 12 años. Ahora entiendo que tienes algunos objetivos también. Yo creo que cada uno viene con mis sueños, ¿no?, y es a cumplirlos. Como digo, vengo de Cobija a cumplir mis sueños por mi familia, por mi mamá, siempre agradecida que me apoyaron siempre. ¿Cómo te tratan en La Paz? No, agradecida con la gente que siempre está ahí pendiente, ¿no? La Paz es muy lindo, más que todo la comida y agradecida, ¿no? Para la victoria del Club Bolívar, cuatro exjugadoras de Independiente de Chayapata aportaron con su capacidad. Sobre este tema, el encargado de Independiente de Chayapata, Héctor Canabiri, no se molesta, sino espera que las jugadoras puedan ser parte de la selección boliviana. El resultado un poco, bueno, no fue lo que esperábamos, pero creo que hemos hecho un partido no más al frente al Bolívar, puesto que nos han planteado de otra forma. Bueno, tal vez no hemos hecho buen planteamiento, ¿no? Como encargado del equipo, ¿qué siente su persona cuando tiene al frente exjugadoras de Independiente? Bueno, un poquito, a veces te da un poquito de nostalgia, ¿no?, y jugar frente a ellas. Las jugadoras fueron nuestras jugadoras, han nacido acá, ¿no? Y creo que, bueno, la satisfacción es que ahora esperar que ellas surgan, por lo menos sean convocadas a la selección boliviana. Tenemos esa esperanza de que una horreña por lo menos vaya a la selección boliviana. Es nuestra esperanza de ahora, bueno, que se han llevado a la victoria ellas, ¿no? Héctor, desde Minuto Cero, felicitaciones por toda la organización. Se ha trabajado muchísimo para llegar a esta instancia. Sí, es un trabajo de años, bueno, era el sueño pasar esta fase. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Como ha visto, tenemos, son señoritas jóvenes que siempre, bueno, todos han pensado que cuando las cuatro chicas se fueron al Bolívar, el Independiente iba a caer. Bueno, más bien ha ido a lo contrario, hemos promocionado chicas de menor edad y creo que están rindiendo como hemos esperado, ¿no? El partido entre Independiente, Chayapata y Bolívar de La Paz se jugó en el Estadio Palenque, con la presencia de algo más de 500 espectadores y el partido no tuvo mayores problemas, como señala el veedor del encuentro, Rolando Callejas. Sí, bueno, un partido interesante en el cual Bolívar vino con todo y... Contra golpes, ¿no? Contra golpes, partidos de Tales y como ese resultado se llevó los tres puntos y una goleada, ¿no? En materia de la fiscalización, sin mayores problemas. Sí, Chayapata ha cumplido con todo lo previsto, había ambulancia, policía, tiene todo el campo deportivo bien cortado, entonces ha cumplido con todo lo que corresponde.